¿Sabían que las emociones son colores que viven dentro de nosotros? Son muy importantes en nuestra vida porque nos ayudan a expresar lo que sentimos. Debemos identificarlas para saber qué hacer con ellas. Hola amiguita, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Sí, Colorín, gracias. Estoy bien. Ok, ven, vamos a jugar. No tengo ganas, Colorín. Mejor mañana. Hola, Colorín. ¿Qué pasa? Hola. Es que mi amiguita no tiene ganas de jugar conmigo. Esa emoción, Colorín, es la tristeza. La tristeza es azul y se siente un poco fría. No te dan ganas de hacer nada y a veces te dan ganas de llorar o simplemente quieres estar solito y no hablar con nadie. No te preocupes, todo estará bien. Recuerda que todos nos sentimos tristes alguna vez. Es algo muy normal, pero lo bueno es que siempre pasa. Y como amigo, solo hazle saber que estás presente y eso será de mucho apoyo. Aquí estoy, para lo que necesites. Muy bien, Colorín. Si te sientes triste, no tengas miedo de sentirlo ni expresarlo. Y ahora, ¿qué pasa, Colorín? Es que extraño mi chocolate. ¿Pero qué pasó? ¿En dónde está? En mi pancita. Jijiji. Yummy. Ay, Colorín, qué rico chocolate te has de haber comido, ¿eh? Adiós. Adiós, amiguitos. Y recuerda que cada una de tus emociones es muy valiosa porque forma la maravillosa persona que eres. Adiós. 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 Adiós.